1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos Oh, uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Es el labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, orsi Besando su levio closey Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Llame su gale Me vuelve loco de la voz Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Minas con el Ay Que se ve fenomenal No hay gravedad Como la ley No tengo una sola Dice No hay gravedad que Algo fuera de aquí 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 Algo fuera de aquí